Hola, hola, buenos días. Aquí estamos para iniciar el cafecito de este viernes, viernes 30. Estamos como cada viernes iniciando un fin de semana, diciéndole a ustedes que el viernes es viernes y el cuerpo lo sabe. Proyecto que queda a las 9 de la noche. Yo estaré a partir del lunes formando parte del staff de la revista desde las 5 y 45 de la mañana y a las 7.30 en el nuevo horario del cafecito, a propósito de que el lunes inicie el año escolar y las plataformas de televisión serán parte de la difusión de los contenidos educativos. Al otro lado está nuestro primer invitado de hoy, el señor José de Laura, experto en cine. Desde hoy vamos a estrenar un conversatorio los viernes con José de Laura y le vamos a llamar el experto en cine, porque en efecto lo es. Buen día, José. Buenos días, Tony, para ti, para todo el teleauditorio. Feliz. He rogado por más de 20 años pertenecer oficialmente al staff del cafecito y ya se me dio. Ya, vamos a estrenar también el diccionario, el diccionario de cine con José de Laura y hoy le tengo dos palabras. ¿Ah, sí? Bueno, comienzo por la última. En cine hablamos de una saga cuando una película con un tema determinado, unos personajes determinados, se convierte en una opción de varias películas para el espectador, porque pueden estar divididas por varios años, incluso entre una y otra entrega, a partir de la tercera película que se formula con un mismo tema, ya estamos hablando de una saga. Cuando es una o dos películas, habitualmente escuchamos hablar de parte uno y parte dos. Ya cuando son más de tres entregas, hablamos entonces de la saga del Señor de los Anillos, de la saga de Harry Potter, con siete entregas, ocho entregas, nueve entregas, y eso conforma, digamos así, un universo que es propio. En ese sentido hablamos de sagas, cuando siete, ocho, más de tres películas, pues comparten un mismo universo. De streaming, estamos hablando de streaming, que es una palabrita inglesa que está puesto de moda, sobre todo en los últimos años. Hablamos del servicio de visualizar todo tipo de contenido, no solo cine, sino videos, conferencias, encuentros, lo que sea, a través de la plataforma de internet, de una de las plataformas de internet. Entonces el streaming viene a convertirse como una especie de corriente, digámoslo así, una corriente digital que permite la transmisión de voz y data, que es lo que estamos haciendo en este momento para televisión desde nuestros hogares. Y en inglés, esa es la palabra que define esta fórmula tecnológica del streaming. Muy bien, cerramos el diccionario. Vamos a hablar entonces de este segmento que estrenamos hoy, este conversatorio con el experto en cine, José de Laura. ¿Qué te propones? Mira, tú sabes que en este momento la COVID-19 es el tema que domina todos los escenarios del mundo, y la industria del cine en sí misma, o parte de esta industria, se ha visto bien afectada por esto del COVID-19, incluyendo, por supuesto, el cierre de todas las salas en todo el mundo desde marzo, ya a partir de mediados de junio, inicios de julio, la industria de realización de películas se reactivó. O sea, los rodajes comenzaron de nuevo, incluso en nuestro país, no así la industria de la exhibición de películas, propiamente las salas de cine, que ya han quedado un poco desagadas y ha sido en las últimas semanas cuando se han activado. La industria del cine ha sufrido muchísimo por eso, y en los Estados Unidos, que es el mercado que uno tiene como parámetro, no se encuentra que todavía, al día de hoy, en ciudades como Nueva York y como Los Ángeles, dos de los más grandes mercados del cine de Estados Unidos, todavía esas salas de cine no reabren. En otras ciudades de Estados Unidos, a pesar de que la pandemia en este momento, según algunos informes, está en su punto más alto, en la mayoría de los estados de Estados Unidos, las salas permanecen abiertas, pero con poca acuencia del público. No es del público habitual que teníamos antes de la pandemia, y eso se entiende por una cosa. Tú sabes, en mi participación anterior en el programa, hablábamos de los rockbusters o las superproducciones con vocación de taquilla. Todas las superproducciones del 2020 fueron aplazadas hasta el 2021, para el próximo año. Y eso, entonces, hace que mucha gente que estaba, qué sé yo, interesada en ver una que otra película, pues definitivamente todavía no se siente animado, suficientemente animado para asistir a las salas de cine. Tu compadre Jaime Tomás, que estaba esperando por horas la película No Time to Die, la nueva entrega de James Bond, pues se va a quedar con las ganas, porque la película definitivamente había anunciado fecha para el 26 de noviembre, fecha de estreno mundial en salas de cine, y ya fue propuesta para el 2021. Ya no se va a estrenar ese año. Incluso, en los últimos días, corrían rumores de que la película podía ir directamente a una plataforma streaming. Se hablaba de que tanto Netflix como Apple TV estaban interesados en comprar esta película. El filme costó 250 millones de dólares. Es la 25ª entrega de esta saga de James Bond, protagonizada por Daniel Cry, en su quinta y última participación como el personaje. Y tanto Apple TV como Netflix habían hecho oferta de unos 400 millones de dólares por comprar la película. Los productores aspiran a 600 millones de dólares para ceder esta película a una plataforma streaming, o si no, prefieren esperar para estrenar en sala. Entonces, el que una película como No Time to Die no se estrene, ya de por sí se constituye en un punto de desaliento para el público que ha estado esperando la película. Recuerda que la película estaba supuesta a estrenarse a finales de abril de este año. Estalló la pandemia en este lado del mundo y la película comenzó a posponer. Entonces, ya los fanáticos de la saga están medio desesperados por verla y los productores medio desesperados por comenzar a escribirla. O sea, las comparaciones son odiosas, pero entre el cine y el turismo, ¿cuál sector tú entiendes que ha sufrido más pérdidas? No, indudablemente que el cine. Porque recuerda que el cine, las salas cerraron por completo en todo el mundo. El turismo, cuando estalló en China, el brote de la COVID-19, para este lado del mundo teníamos turismo. Y cuando para este lado del mundo éramos el epicentro de la pandemia, ya muchos países de Oriente tenían turismo. O sea que, digamos que la industria del turismo ha podido, de alguna manera, sortear. Ha sido fuertemente impactada, ¿eh? Pero ha podido sortear, fíjate tú que los hoteles en nuestro país ya tienen cerca de un mes en operaciones. No a plena capacidad, pero sí, ya comentaron, los cines tienen unas tres semanas y la asistencia comenzó a ser muy tímida. Y ha ido progresando poco a poco, nueva vez marcada por este asunto de que no hay grandes títulos, atractivos títulos en cartelera. Bien, vamos a parar ahí. Estoy conversando con José de Laura, el experto en cine. El señor José de Laura, experto en cine, conversa con nosotros. José, hablamos ahora, me planteas un tema que me interesó. Introduce. Fíjate, Tony, mucho se ha hablado desde el inicio de la pandemia en torno a los sitios o las actividades que en algún sentido proveen mayor o menor seguridad de contagio. Y en el día de ayer, la Federación Española de Cines, pues lanzó un comunicado, una nota de prensa, en donde, basándose en los datos del propio Ministerio de Salud de España, pues se indicaba que, dado los estudios que se han hecho en este país, que todos sabemos ha sido muy fuertemente golpeado por la pandemia, la cantidad de contagios en el sector cultural, en actividades vinculadas al sector cultural, dígase conciertos, dígase asistencia a apertura de pintura, dígase salas de cine, es de apenas un 1% de las actividades vinculadas al sector cultural. Y en cuanto a las salas de cine, la tasa de contagios es cero. Sabemos que, en todas partes del mundo, en donde las salas de cine ya han reabierto sus puertas, que se siguen unos protocolos sanitarios muy estrictos. Incluso, las salas han reducido a la mitad la capacidad del auditorio, para que haya, digamos, que distancia entre los asistentes a ver una película. O sea, que es una sala de 200 butacas, solo se venden 100 boletas como máximo. Y se siguen muchos, hay muchos rigores en el seguimiento de los protocolos de seguridad. Pienso que eso, ya potenciado desde los datos del Ministerio de Salud de España, pues creo que, digamos que nos da mayor seguridad a quienes amamos el cine, llamamos el cine en salas de cine para volver allí, siguiendo todos los protocolos que han indicado las autoridades competentes. Entonces, cuando hablamos de que en las salas en España ha sido cero el contagio, no se ha podido detectar contagios en los procesos de la COVID-19 en España, que provengan de la existencia a salas de cine, creo que es una muy buena noticia en el contexto de lo que se está viviendo en todo el mundo. José, tú decías que las salas de cine son el alma de las plazas comerciales, los llamados malls. Pero, ¿dónde comienza la cadena de empleos que provee el cine? Yo pienso que comienza con el guionista, pero vamos a ver todo el acordeón de personas que involucra el cine. Fíjate, tú sabes que la industria del cine esencialmente está compuesta de tres patas, ¿no? Estamos hablando de la compañía productora, la que produce la película, ahí ya hay un personal técnico y administrativo, o sea, desde el guionista, como tú muy bien señalas, que es fundamentalmente el inicio de una película, hasta el contable de la compañía que produce la película, que es quien nos dice por cuánto salió a hacerla. Y hay un montón de gente que aplica para todos los campos, todas las áreas. Está el sector de la distribución, que es la compañía que se encarga de conectar con los mercados potenciales para la película, de formular una estrategia mercadológica, una estrategia publicitaria, y está finalmente el sector de la exhibición, las salas de cine. Esos tres sectores, producción, distribución y exhibición, son los que conforman esta industria. Cada uno de ellos tiene un personal grandísimo de gente que trabaja y que vive de eso. Y además, ya la propia exhibición de las películas, como tú señalabas, en un centro comercial o en un mall, eso implica el que da una actividad comercial al resto de los negocios de la plaza, sobre todo a los negocios vinculados a lo que son cosas comestibles, ¿no? El tú asistir a ver una película, probablemente tú dices, voy a llegar media hora antes y consumo un helado. Y luego de la película, dices... Como entra a la sala y compra palomitas, refresco. Exactamente. Las palomitas y refrescos ya forman parte del combo que maneja el cine, que es el sector de la exhibición, ¿no? Y de hecho, te digo, habitualmente, las cifras que maneja el sector de la exhibición tienen más importancia el combo de palomitas que la propia entrada en sí. Es decir, el público promedio consume más de palomitas que la entrada. Y eso tú lo puedes verificar si vas acompañado de tres sobrinos al cine. Que las entradas te van a salir por una chilata, pero cuando vas al candy, a la concesión, ahí es que entonces debes sacar la taqueta de crédito. Ya, estamos hablando de que millones de personas en este momento prácticamente no tienen empleo porque el cine está semi-paralizado, para no decir completo. Bueno, fíjate, ya en nuestro país las salas de cine están abiertas. Entonces ya ese personal está trabajando a plena capacidad. Y en nuestro país, desde hace ya un par de meses, se reiniciaron los rodajes de películas. Incluso en este momento tenemos un importante rodaje en Samana de una película escrita y dirigida por M. Night Shyamalan. Es un director ya consagrado en Hollywood. Es el director del Sexto Sentido, por ejemplo. Una de las películas más saquilleras de la historia. En Samana está Gael García Bernal, el actor mexicano. Está Victoria Kreb, una de las actrices del Hilo Fantasma. Hay un cruz sensacional. Bueno, creo que a partir de la próxima semana se trasladan a Río San Juan. Un rodaje muy importante que incluso ya tiene fecha de estreno para el próximo año, aunque sea tentativa, ¿no? Es la película que va a estrenar el fin de semana del 4 de julio del 2021 en los Estados Unidos, por lo que se supone, uno de los estrenos más importantes del próximo año. Y esa gente está aquí ahora rodando con todos los protocolos sanitarios que se deben seguir, pero el rodaje de la industria del cine ya prácticamente se ha recuperado en un 80, en un 85%. Ya con el resto de otras áreas del negocio del cine, de la industria, el problema más grave está en la producción. Quienes están invertidos, una cierta cantidad de dinero, y que tienen el estreno ahí detenido porque quieren esperar las mejores condiciones para rodar. Y ahí se vuelvo a mencionar, por ejemplo, No Time to Buy, esta película de James Bond. Todo el mundo quiere que estrenen, ellos quieren esperar las mejores condiciones, pero mientras tanto, ellos están pagando más de un millón de dólares mensuales por los préstamos que tienen para poder hacer la película. Ah, pero esa es la otra historia. También el sector financiero interviene en la industria. Oh, pero claro que sí. Una película como No Time to Buy costó 250 millones de dólares. Los productores ponen de su empresa una parte, pero la otra parte viene desde el sector financiero. Y en el caso específico de estos productores de la nueva película de James Bond, antes de ayer se supo que en medio de las negociaciones, ellos revelaron que están pagando más de un millón de dólares de intereses mensuales por los préstamos que tienen. Entonces, están, digamos, entre la espada y la pared de estrenar o de vender su película por menos precios de lo que ellos consideran a una plataforma en Twitter. ¿Cuál es el estatus ahora mismo de Rápido y Furioso, la nueva versión? Rápido y Furioso, entre otros grandes tipos que se iban a estrenar en este año, saben que ellos desde abril de este año dijeron, nosotros estrenamos en abril del 2021. Ellos atrasaron un año de un solo golpe. No les sucedió como sucedió con Mulan, por ejemplo, que anunciaron tres fechas distintas. O sucedió con James Bond, que anunciaron dos fechas y ya luego fue aplazada para el próximo año. En el caso de Los Rápidos y Furiosos, ellos estrenan el 21 de abril del 2021. Bueno, pero es la misma situación, es una inversión que está ahí parada. Parada. Todo esto siempre, recuerda, todo esto va a depender de la evolución de la pandemia del COVID-19. Es decir, si para marzo del próximo año sigue la situación que tenemos hoy, sobre todo en mercados grandes, mercados como Estados Unidos, Alemania, Japón, y la situación continúa, ellos me imagino que no van a estrenar en sala porque están temiendo lo que le pasó a la película Tenet, esta película de Christopher Nolan, que por cierto, se ha estrenado en nuestro país dentro de dos semanas. ¿Qué sucedió con Tenet? Cuando cerraron los cines en marzo, ya Tenet tenía avanzada su campaña de publicidad. Tenet es una película dirigida por Christopher Nolan, director de la trilogía de Batman, y director, entre otras cosas, de la película El Origen, Inception, películas taquilleras, que tienen una vocación taquillera y que sin embargo también tienen unos buenos niveles de realización. Entonces, el cine incluso visualizaba que el ar debajo de la manga para que la gente retornara a los cines iba a ser Tenet, una película que costó 200 millones de dólares. Estrenaron Tenet a mediados de agosto y el primer fin de semana esta película recaudó 25 millones de dólares. Ya tú te imaginas la cantidad de tranquilizantes y de antidepresivos que tomaron la gente involucrada en esta película. El segundo fin de semana de 25 millones de dólares bajó a 9. Entonces, ya la cosa es seria. Con el resto de los mercados en el mundo, Tenet hoy acumula algo más de 350 millones de dólares en recaudación. Ya dirá, eso es mucho dinero. Para esta producción y las expectativas que se tenían de esta producción, eso es prácticamente nada. Una chilata, una chilata. Tendrán que ver mecanismos para ver cómo recuperan la inversión de los 200 millones de dólares que pusieron en la película porque realmente no les ha ido muy bien en la taquilla. José, para que te la juegues ya al término de esta conversación hoy. ¿Tú invitas al público dominicano a que asista al cine a ver películas ahora como estamos en medio de la pandemia? Sí, absolutamente. Sabes que tenemos que acostumbrarnos a la covidianidad, como han señalado ustedes en los medios de comunicación, a la nueva normalidad. No podemos detener el mundo por completo. Sí hay que seguir todos los protocolos que indican las autoridades sanitarias, pero tú puedes ir a un restaurante a almorzar o a cenar temprano, antes del toque de queda. Siguiendo todo lo que dicen las autoridades que hay que seguir. En los cines se te toma la temperatura a la entrada, se te da el gel, se te indican el distanciamiento, se te sienta por separado, hay que usar mascarilla todo el tiempo. O sea, se siguen una serie de protocolos que yo pienso ya hay que irse acostumbrando a esta nueva realidad que va a durar un buen tiempo más y asistir a las palas de cine con todas las garantías sanitarias porque a ninguno queremos, por supuesto, contagiarnos de la covid-19. Gracias a José de Laura, el experto en cine. Lo estaremos entrevistando cada viernes aquí en el cafecito. ¡Hasta el próximo viernes! ¡Qué bueno!